¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es James & Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo que ayayayay. Faruzan es muchísimo mejor de lo que pensaba, la van a nerfear, va a establecer un meta donde va a posicionar a Xiao a la altura de los mono elementales junto a los Ito Triple Geo, los Raiden Hiper Carry, los Monopiro y todo lo que es un mono elemental puro con soportes dedicados y va también a establecer una nueva build que se podía usar hasta ahora pero no tenía un sitio donde sacar su máximo potencial que es un Kazuha full daño con nada de maestría más allá de la propia maestría que escala y además hace mucho más de lo que pensaba. Además de, así en resumen que ahora veremos los escalados, talentos, constelaciones y demás de Faruzan y aquí en la descripción estaré dejando un vídeo con su gameplay, además de eso con su C6 hace que el personaje activo es decir Xiao, Scaramouge o el carry que te dé la gana si aplica daño a Nemo genere un torbellino que junta a los enemigos. La C6 de Faruzan es un sinsentido, vamos con ello porque me ha explotado la cabeza, estaba repasando las skills y todo y no me lo creo, o sea, no me lo creo de verdad. Arrancamos, los ataques normales y cargados dan un poco igual, el ataque cargado que es lo que sí vamos a usar en rotación ahora hablo de las skills y demás, tiene un escalado normal a talento 8 un 200% pero no es su daño de hecho ella su daño no está mal pero también tiene una mecánica a C0 incluso, también hablaré de las constelaciones que además de todo lo que supuestamente hace, buffa un hit del personaje a Nemo cada cierto cooldown en base al ataque de Faruzan, así que a lo mejor se juega triple ataque o algo así ¿por qué Shinji no lo hacía y Faruzan sí? porque el daño de Faruzan es irrisorio aunque se buffará a sí misma así que veremos a ver los testeos de daño pero ella al ser un 4 estrellas posiblemente no llegue a hacer ni la mitad del año que podría llegar a hacer una Shinji pero estos son testeos a futuro puede llevarse triple ataque o podría llevarse con proporción crítica y demás pero con muchísimos subestats de ataque pero bueno, el cargado un 200% la habilidad elemental, arrancamos con su kit ella es un híbrido entre Sara, Gorou y más allá mucho mejor y más fuerte de verdad no tiene sentido, es muy buen personaje, está muy bien hecho pero la van a nerfear habilidad elemental Faruzan deja un poliedro en el campo que hace daño a Nemo en el área en este caso el hit que hace es un 238% talento 8 tiene muchos hits con escalados medianos pero son muchos hits con lo cual de hecho puede llegar a hacer un daño interesante en campo así que como digo habrá que testear si es mejor llevarla con un escalado decente si acaso se juega un mono a Nemo con Bennett, Kazuja, Faruzan, Xiao o Bennett, Kazuja, Faruzan, Scaramucci o merece la pena llevarla a triple ataque para ese hit que va a buffar uno me parece que es cada un segundo, cada dos segundos un hit en base al ataque del personaje a Nemo on field pero bueno, su elemental deja este poliedro que hace un hit de daño en área que es un 238% esto da exactamente igual lo que hace, al igual que Sara es ponerte en un estado en el cual tu siguiente ataque cargado tiene con un talento de ascensión, ahora lo veremos, una reducción de cargado es decir, igual que Sara y vas a pegar un cargado con la diferencia de que Sara solo con la elemental ya da el buffo y puedes ahorrarte el cargado hay gente que juega con el cargado de Sara y gente que no pero ella estás obligado a tirar el cargado ¿por qué? porque el cargado tiene dos pasivas una es que genera un vórtex, un torbellino que atrae a los enemigos y esto va a venir súper cómodo y otra es que te aplica la pasiva de reducción de resistencia 40% daño a Nemo a los enemigos con un talento de ascensión así que básicamente tiras la elemental 238% en área y tiras un cargado con una reducción del 60% de carga con lo cual será bastante rápido en cuanto tiras la elemental pone que durante 18 segundos tienes la pasiva de tirar el cargado que te genera este vórtex para acercar enemigos y bajar resistencia a Nemo tiene cooldown de 6 segundos igual que Scaramucci con lo cual Xiao no va a beneficiarse ahora veremos cómo de que Faruzhan tenga 6 segundos y hablamos ahora también de su ulti y demás no os preocupéis porque sí tiene sinergia con Xiao y los timings pero Scaramucci que puede subir y bajar o tiene cooldown de 6 segundos con Bea ligeramente mejor con Faruzhan todo esto será a testear en el campo a ver quién es mejor hipercarry de a Nemo, Xiao o Scaramucci porque funcionan muy diferente pero sería como si hubiese dos hitos un hito de mucho tiempo en campo y un hito de muy poco tiempo en campo había que testear quién es el mejor hipercarry del monogeo en el caso de hito esto y luego no, luego ya nada simplemente es eso al final tiene hits también el vórtex y demás 6 segundos la elemental una locura por último pone que el daño del vórtex se considera daño de habilidad elemental no se considera daño de cargado pues imagino que eso es la elemental y es exactamente igual que la de Sara elemental cargado tiras el vórtex y tiras ulti para sobre las partículas ¿vale? ¿qué hace la ulti? y es una ulti completa que con la constelación 2 y ahora lo veremos tienes perma ulti de tiempo en campo cosa que bueno visualmente además es muy bonito dice Faruzhan lanza un poliedro bueno un poliedro que hace daño a Nemo en el área de efecto y genera un pulso torbellino un pulso remolino ¿vale? esto si veis en el gameplay os recomiendo ir a verlo mientras lo estoy explicando lanzasle literalmente una figura geométrica que empieza a girar en triángulo alrededor de donde lo tiraste tiene un buen área de efecto y que se mueva no es del todo perjudicial ¿vale? de hecho va reaplicando porque los buffos que da el personaje en uso son cada 4 segundos con lo cual como que también debes intentar un poco convearlo con la flecha que junta enemigos para no moverte para no alejarte para recibir el buffo se mueve en triángulo y dura en el campo de base 12 segundos tiene un cooldown de 20 para coincidir con Xiao y un coste de 80 es un coste de los altísimos con lo cual pues prácticamente al 100% Faruzhan va a tener que usarse con sacrificio ¿vale? perdón con sacrificio con Favonius a lo mejor se podría usar con sacrificio y reloj de recarga pero por el coste de 80 y por la manera de jugarse a lo mejor si merece la pena llevarla a triple ataque o se buffa a sí misma con el tremendo daño que puede llegar a escalar a lo mejor merece la pena no sacrificar un reloj de recarga y llevar un Favonius que te da más recarga el doble que un arco del sacrificio y luego dice Warlord Impulse es decir el pulso que hace su ulti cuando está en el campo aplica dos efectos un efecto sobre los oponentes que se llama bueno baja 40% resistencia a Nemo punto si el pulso a los oponentes le baja un 40% resistencia a Nemo y si el pulso te da al personaje se pueden aplicar lógicamente ambos a la vez te da a talento 8 un 38% de bono de daño a Nemo o a talento 9 un 40% o sea 40% de bono de daño a Nemo 40% de reducción de resistencia a Nemo a los enemigos y puedes recibir ambos buffos el único problema que tiene cuál es que ambos buffos o debuffos duran 4 segundos con lo cual debes de jugar correctamente y aplicar el torbellino para juntar a los enemigos o incluso llevar en el equipo a Kazuha a full daño para que se beneficie de estos torbellinos para que los enemigos estén medio cerca Kazuha también juntan enemigos para que reapliques este buffo todo el rato es decir es una jugabilidad medio interesante y mecánica para que estés pendiente de juntar esos son las skills vamos que los es que que locura de personaje o sea lo estaba leyendo yo ya vimos los leaks os traje un vídeo me parecía interesante pero esto ya no tiene sentido talentos el primer talento dice cuando cuando la pasiva de la elemental crea un torbellino reduce un 60% el coste del siguiente cargado es de bueno crea un torbellino no sino cuando activas la pasiva es decir lo que os explicaba ya de la elemental y dice y además aplica la pasiva de la reducción de resistencia a los enemigos afectados por el torbellino es decir el primer talento de ascensión es que tu cargado tiene un 60% de coste de reducción con lo cual es elemental cargado rapidísimo y además los enemigos que son afectados por el torbellino que los atrae ya reduce de base su resistencia sin tener que ver con la ulti con lo cual la ulti aunque también baje el 40% y no son no son 80 vale solo es un 40 además de eso pues tu ulti está hecha básicamente para recibir el 40% de bonus a nemo damage pero el reducir la resistencia ya lo estás haciendo antes con el torbellino lo que pasa que cuando desaparezca el torbellino seguirá reproqueando y reactivando el 40% la ulti se entiende verdad es básicamente jugabilidad es elemental cargado ulti y salir del campo vale luego siguiente talento de ascensión es el del ataque que os decía dice cuando el personaje afectado por el buffo de 40% daño a nemo de la ulti golpea daño a nemo el hit se ve incrementado en un 57.4% del ataque de faruzan del ataque total vale por eso dije lo del triple ataque habrá que testearlo este bono de daño se limpia 0.1 después de hacer daño a nemo es decir solo es un hit de nemo y tiene un cooldown de un segundo es decir una vez cada un segundo harás un hit que escala en base al ataque de faruzan como no son cargas como shenge que desaparecen que solo son 5 o con c1 puedes procrear 12 hits con la elemental normal y luego cargada que son 5 más 7 12 hits y eso limita mucho el tema del ataque de shenge y además el propio escalado de shenge como se puede beneficiar de sus propios buffos del omen de mona y del buffo de kazuha el daño de shenge es superior con lo cual a priori y hasta ahora shenge no es mejor a triple ataque es mejor a full daño incluso con nomada del invierno con crío y con casco de daño crítico por la limitación de las cargas faruzan no tiene limitación en las cargas es un hit cada un segundo xiao podrá beneficiarse de 15 hits de esta pasiva de faruzan de 15 porque tiene 15 segundos de utilización de ulti ¿qué significa esto? además xiao los hits que hace son no sé si cuando haga el hit en área del cabezazo solo contará a un enemigo ese hit o contará todo el escalado del hit pero habrá que testear si faruzan puede llevar favonius y triple ataque y ser una locura además posiblemente si vamos a ir a mono a nemo donde nos da un poco igual el tal a lo mejor si tiene mucho daño puede ir con emblema puede ir con el nuevo set no lo creo porque nos da un poco igual el nuevo set puede ir con 2 de sombra verde y 2 del nuevo set para un 30% de daño a nemo puede ir con 2 de gladiador 2 de reminiscencia para 18 y 18 de ataque para este buffo no lo sé habría que probarlo pero hasta aquí me parece una salvajada porque esto es a c0 vamos a ver las constelaciones porque es un 4 estrellas quien vaya a tirar por escaramuch le sacará constelaciones imagino no os preocupéis obviamente la c6 es como la de goró y la de sara con el daño crítico pero quien sea free to play y no pueda asegurarse sacar la c6 ella c0 como veis ya es una locura y a c2 me parece más fuerte todavía quien realmente tire por escaramuch o se caliente un poco en el banner la idea es sacar la c2 para quien sea free to play para quien esté loquísimo y quiera romper el juego c6 constelaciones la c1 hace que puedas tirar dos flechas huracanadas por elemental es decir en vez de un torbellino dos torbellinos a lo mejor pierdes más daño y según qué clase de rotación o con qué clase de personajes todo esto es sujeto a testearse en el juego a lo mejor no merece la pena tirar las dos flechas pero te da dos flechas te da una posibilidad mayor recordemos que estas dos flechas tienen un cooldown de 18 segundos no en campo sino cooldown de que tú puedes llegar a tirar la flecha en 18 a lo mejor la c1 es para combiarlo con escaramuch que tiene el cooldown de 6 en la elemental y que se acaba la elemental cuando gastas toda la barra y a lo mejor puedes hacer escaramuch estas 6-7 segundos en campo tirando la primera flecha elemental flecha cargada de faruzán ulti entras con escaramuch gastas 6-7 segundos y vuelves a tirar otra flecha más con faruzán pues para volver a juntar a los enemigos y volver a activar algún buffo que se haya perdido con la ulti y demás yo creo que la c1 la veo muy interesante no sé hasta qué punto se podrá usar las dos flechas en la misma rotación no te hace perder el tiempo porque con xiao por ejemplo tiene 18 de cooldown 15 de utilización tirar dos flechas es gastar mucho tiempo porque necesitas tirar todas las elementales ultis en 3 segundos para que xiao vuelva a entrar xiao va a volver o sea xiao vuelve más fuerte que nunca y la c2 es la que os recomiendo dice la ulti que recordemos que os dije que tenía 12 de utilización 20 de cooldown le suma 6 segundos con lo cual la c2 tienes 18 de utilización 20 de cooldown esos dos segundos es el tiempo de casteo sabéis que todos los personajes pierden un segundo y medio más o menos en tirar la ulti esperma ulti el poliedro este que hace hits en el campo que hace bajada resistencia más 40% daño a nemo esperma ulti recomiendo la c2 yo sabéis que iré por escaramuja en mi free to play no sabía si faruzan si no tenía c6 iba a ser tan fuerte wow esa es la que recomiendo ahora la c3 es la elemental más 3 tampoco es lo mejor la c4 es la energía básicamente dice que cuando golpees con el vortex que va acercando enemigos por cada enemigo que acerques vas a regenerar energía y vas a regenerar un máximo de 4 de energía por cada vortex como tienes 2 vortex porque tienes 2 flechas con la c1 es un máximo de 8 como tienes 80 de coste con la c4 pasas a 72 de coste que con un favonius y tal pues poniéndote en 185 de recarga ya tendrías esperma ulti y si juegas un mono anemo que todas las partículas del equipo son anemo incluso con 170 es decir 61 el favonius y un dupe de 6-7 o 2 dupes 12 de recarga ya tendrías esperma ulti es como ajustar un poco más su recarga para ni siquiera buscar recarga y buscar pues probabilidad de daño y no sé qué tal vez y triple ataque y a lo mejor intentar conseguir equilibrar la proporción crítica pero con triple ataque esto habrá que testearlo pero me parece una salvajada y la c4 son números muy estudiados veo unos números muy clean muy justos muy trabajados para pasar de literalmente 190 a 200 a poder incluso funcionar con 170 y porque los monoanemos todos son partículas anemo luego la c5 es la ulti más 3 y la c6 atentos que esto es el culmen del vídeo de faruzán y de los monoanemos los personajes afectados por la bendición de la ulti es decir lo que ganan el 40% de bono año anemo además ganan un 40% de daño crítico anemo wow cuando hacen daño anemo no vale para ningún otro elemento como sara y como grow adicional cuando tu personaje activo hace daño anemo con un cooldown de 2.5 pero me parece que el torbellino atrae enemigos durante 1.5 así que uff va y está afectado por esta bendición es decir la de la ulti que te pega el hit la ulti que te buffa y reduce la resistencia a los enemigos pero en este caso es solo que te buffe a ti tirará o sea el personaje en uso ni siquiera faruzan tirará una flecha huracanada de las que crea el vortex para acercar a los enemigos esto se puede activar una vez cada 2.5 el torbellino atrae cada 1.5 una cosa así con lo cual vas a estar todo el rato generando un vortex en el campo que va a acercar a los enemigos imaginar un xiao con esta locura imaginar un escaramuja imaginar las combinaciones ya no solo de mono anemos puros no vamos a decir yo creo que es que el mayor mono anemos del juego va a ser bennett kazuha faruzan o xiao o escaramuja y habrá que probar cuál es mejor yo personalmente no tengo así en ninguna cuenta no creo que lo pueda testear pero sería un muy buen vídeo xiao vs escaramuja en el mono anemo y este equipo lógicamente te permite al imbuirte en piro pues también generar torbellinos de piro y demás y el buffo de bennett y además escaramuja si se imbuye en piro lo que va a hacer es ganar un 30% de ataque esto puede que sea un punto a favor en la competencia con xiao y si ahora torbellinos de piro que no es tan mal y es daño adicional y juntar a los enemigos luego están el de jinn c4 que también baja un 40% de resistencia anemo pero claro bajando 80% de resistencia anemo yo no sé hasta qué punto va a ser world bajar tanta resistencia o que sea faruzan quien baje la resistencia y ya meter un bennett a pesar de que tengáis una jinn c4 jinn si se va a beneficiar de estos buffos de faruzan con lo cual jinn hará un daño brutal lógicamente y luego nada alguna combinación extra más y luego lo último que decía es con esta locura yo no sé hasta qué punto también como hay tantos torbellinos no sé hasta qué punto también un taser mono anemo rollo faruzan escaramuch en el caso del taser será con escaramuch 100% pero un faruzan escaramuch shinkyu beidou que shinkyu beidou te dan una core defensiva también espectacular de hecho eres inmortal con shinkyu beidou porque ambos te dan mitigaciones significa que no te hacen daño y además shinkyu te hace micro curas y beidou el escudo lo que significa que de ese 80% de daño que no recibes es decir recibirías un 20% del daño que recibirías y eso es una locura ese 20% te lo tanquea el escudo de beidou si encima tienes manos y esquivas ya ni te cuento ¿sabes? encima escaramuch tiene una pasiva que tienes que dashear de vez en cuando en el campo para esquivar obligatoriamente para generar torbellinos ¿qué es esto? ¿qué opináis? es que me parece una salvajada creo que la van a nerfear me parece a ver me parece demasiado broken pero claro no beneficia a nadie más que a escaramuch y a shiao y es como no pasa nada porque shiao necesitaba este buffo por fin damas y caballeros en los comentarios por fin este es el el buff iba a decir nerd no se porque este es el buff que shiao necesitaba 100% pero 100% claro como solo beneficia shiao y escaramuch te genera dos arquetipos de equipo que es el mono anemo que hoy se ponen en el top 3 literalmente compitiendo con los mono elementales el shogun hiper carry el hito triple g que también es una salvajada bien construido el mono piro antiguo que esto podría llegar a ser mono piro porque en cuanto lleves un bennet y hay 3 anemos todos se van a emboir en piro con sus respectivas skills kazuha su build nueva que se va a construir a full daño con incluso reloj de ataque reloj de ataque khaliz de anemo casco de daño un kazuha con 3.000 larguísimos o 4.000 de ataque haciendo snapshot con la ulti de bennet y con cap de proporción crítica con un arma de probabilidad o de daño con eso 69 240 de daño con el no sé con un poco de recarga porque al final kazuha con coste de 60 pero con partículas anemo con 130 en el mono anemo 125 que no es nada tendrá perma ulti dios es que quiero ver esto quiero ver esto porque no va a tener ningún sentido esto es faruzan estoy impresionadísimo mi impresión es que la van a nerfear además no lo he dicho perdón se me ha olvidado pero ella escala con ataque por ciento por su pasiva pero su pasiva está mejor construida que la de shenge porque un personaje como xiao puede tener 15 cargas y shenge necesitas c1 de un 5 estrellas para tener 12 cargas por eso digo que normalmente es mucho mejor a daño y no a triple ataque faruzan podría servir triple ataque con favonius y con muchos 2 y 2 que facilitan su construcción porque los nuevos set que vienen son para xiao y para escaramucus más no para faruzan entonces ella con un 2 y 2 de doble ataque o de doble daño anemo creo que doble ataque posiblemente sea lo mejor poquito más estoy muy impresionado espero que disfrutéis de este vídeo hoy he subido la build de la arconte así que si no lo habéis visto ir a ver la build de najida y lo de siempre dejar una buena ultima en el suscribiros dejar un buen comentario para que el algoritmo nos trate igual de bien y sigamos creciendo lo que estamos creciendo link aquí abajo en la descripción de todas las redes directo todos los días nos vemos esta noche plataforma morada hoy me caliento por najida c2 y armas así que si queréis ver tiradas épicas y tarjetón os venís discos que notifica todos los vídeos todos los directos twitter que tengo twitter lo digo muy rápido es que el spam no me gusta pero es mi trabajo y tengo que hacerlo hala darle like a todo click a todo no sé qué ayudar todo es gratis cuidaos mucho mucho hype por faruzán para quien vaya a jugar mono anemos y si es mi caso con escaramuch tener muy buen día y chao chau